Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, mi nombre es Dee y bueno, este como les dije es mi entrada al concurso de mi amiga Hazel, y ahí se la intro y por alguna razón no se pudo, entonces lo estoy haciendo tres días después, creo. Bueno, disculpenme como me miro, he estado enferma, apenas se me pasó la gripe o gripe, como se diga, mi cuarto está hecho un desastre. Ya saben, cuando estás enferma no quieres hacer nada, y te vuelves más floja, y como ya saben yo soy ya floja, y ahora más con eso, ya verán. Este va a ser mi entrada al concurso de mi amiga Hazel, pues, de un concurso que está haciendo de Halloween. Y lo he querido hacer desde antes, pero como les digo, estaba enferma y iba a estar toda bocosa y todo así. Y bueno, ¿dónde está mi sign? Bueno, ahí está, voy a poner aquí mi sign amiga, ya sabes que yo lo hice, o no sé si no se va a contar, si no pongo que... Perdón, lo único que encontré fue pues mi papel de... De rollo, aquí está, no sé si se lee. Mi entrada al concurso de Halloween de Hazy Aiden, Aiden, Hazy Aiden, así le digo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Por Forrest, y pues por yo, por mí, yo por yo, por mí, por mí. Entonces, estoy bien emocionada de hacer eso porque creo que me gusta mucho... Pues me gusta mucho participar. Gracias, muchas gracias por participar. Ay, estoy como dando un... Voten por mí, niños y niñas, para ser presidente. Creo, a ver, ¿qué es lo que voy a decidir hacer? Y espero que te guste, amiga, y pues espero que lo use a los demás. Y también muchas gracias a las demás personas que han suscrito a mi canal, muchísimas gracias, de verdad. No sé por qué lo hice así, pero... Gracias, y creo que voy a hacer otra, si puedo hacer dos, voy a hacer dos. Ok, me voy, bye. Estoy... No sé qué es esto. Y bueno, no sé si está... A ver, voy a fijarme cómo está la luz. Y espero que te guste y voy a hacer como un payasito. Y sí, bye. Bueno, lo primero que voy a hacer... Pues mi cara está limpia. Y lo primero que voy a hacer, porque no estoy segura exactamente cómo lo voy a hacer, Pero hay que taparnos... Esos no se los tienen que tapar. Yo voy a agarrar una pegadura esta. Un glue stick. Y es marca genérica. No es una marca así como... De Elmer's glue. Y... Bueno. Con este... Sí, no lo he limpiado. Y qué, y qué, y qué. Es mi cara. Ok. Y van a hacer mis... Ah... Así para que se agarre todo. Es lo que yo he visto, cara. Que se saquen. Va a que se pongan otra capa y dependiendo qué tan gruesas están, este, ya van a... Bueno, así lo hago yo y después agarro un poquito más aquí. Y ahora sí me pongo una capa más gruesa. Y no me he sacado las pestañas, sino me las voy a sacar ahorita. Lo que sí sé es que me voy a poner normal maquillaje. No tiene que ser así, este, full coverage. Voy a agarrar poquita. Y me voy a poner poquito, poquito. La voy a mezclar con este... ¿Qué es de Verónica? Pues no es de Verónica la persona, ¿verdad? Pero es de la marca Verónica, creo. El blanco. Y para hacerlo un poquito más... Clarito que mi piel. No lo voy a separar en la cara. Ahora voy a agarrar un poquito de este blanco. Y ya está. No tiene que estar perfecto tampoco. Bueno, me quedo así. No sé. A ver qué va a pasar. Ahora, no se me cubrieron muy bien si me los hubiera tapado mejor, creo. Pero, ahora lo que voy a hacer... Creo que voy a usar... A ver, voy a poner poquito de esta pintura. Que es como color oro. Sale más amarillo que color oro. Poquito pigmento de este. Eso es lo que quiero de todo el mundo. Eso no lo vamos a quitar, lo vamos a dejar para que sea parte del look. Voy a agarrar de este. Voy a agarrar de este. No lo queremos perfecto. Creo que... O sea, es un... 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 Este... Un payaso así. Que no le importa. Bueno, ya regresé. No sé. No sé todavía qué está quedando, ¿verdad? Voy a agarrar un poquito de esta pegadora. Lo que sí sé es que quiero usar este... Un black glitter. La... Un brillo... Un glitter negro, pues. Voy a tratar de ser el... Lo típico de un... De un payaso, ¿verdad? No voy a tratar de ser innovadora. Voy a agarrar este glitter que es de Bisú. Es el número 28. Así. Voy a usar unas piedritas que... Tenía aquí. Las agarré en Javi y Javi por bien barato. Y van a ser como... No sé si sonarán las pestañas. No sé si me voy a poner aparte. O estas las voy a hacer como... Españas, ¿eh? Las españas. Pestañas. Oh, wait. Se me olvidó hacer algo. No, mi... Mira. Oh my God, parece un ojo. Nunca me lo había fijado al lente de la cámara. Parece un ojo humano. Weird. Vamos a cubrir la tempuesta. Oh my God. Ja, ja, ja. Así pueden cubrir sus pimpos. Póngale una piedrita ahí. Parezco un adipo. Parezco un luchador libre, creo. Siempre que hago luz así, parezco un luchador libre. Luchadora libre o como se diga. Ahora, esos que parecen como gutas. Así como cuando traen los payasos. Además, en un lado. Los labios sí sé que los quiero blanco. Está poniendo el color oro. No sé si me está gustando. Bueno, acá es lo que hace un payaso también. Los cachetes redondos. A ver si voy a poder y se me caben. Bueno, me equivoqué en algo. Así que me tuve que hacer esto. Oye, no fui planeado, pero ya me lo arreglé así porque no quería borrarme ni lo iba a hacer un cochinero. Creo, pues, obviamente falta la nariz. Eso es lo que me hace. No lo lo he definido la nariz. Al payaso. No sé si es color oro o blanca. Pero creo que me lo voy a dejar así. Y además le estoy echando agua al pigmento. Para poder pintármelo pues. ¿Qué más puedo ponerle? ¿Qué más puedo hacer? Bueno. No sé qué hacer. Entonces dije, voy a estar gastando tiempo grabando. Entonces hasta que me diste. Porque además estaba así. Entonces decidí. Hacerme unas cejas. Unas y otras así. Y los labios. Y ahora sé como con un poquito de negro. Como que si hay como una sombra. Onde quiera. Aquí no. No más acá. Y es como. Podría decir. Contorneando. Siempre me gusta contornear. No sé por qué. Voy a pintar las pestañas blancas. Con pintura blanca me estoy pintando las. Las pestañas. Siempre están así. Vamos a poner un poquito blanco en el. Bueno. Esta es mi participación. al concurso de mi amiga Hasel Irens, aquí no sé si estoy pronunciando tu nombre bien en YouTube o no, pero aquí está su canal si no lo han visto y participen en su concurso, que se me hace súper buena idea, muy cool y bueno, esta es mi interpretación de un payaso no es un payaso muy bonito, ni un payaso muy muy espantoso, yo sé quién es espantoso pero es un payaso que es novia de Pennywise Pennywise es el payaso más espantoso y le quiero dar este crédito para la idea a mi amiga Karina que me dijo, ¿por qué no haces a Pennywise? pero después dije, ¿por qué no hago a la novia de Pennywise? ¿verdad? porque para ser Pennywise no tenía todo lo que necesitaba y dije ok, yo creo que Pennywise tuviera una novia así más ¿verdad? bueno, espero que les guste y ya me está cayendo todo el disfraz, y sí y bueno, como pueden ver es bien fácil hacerse un disfraz que nomás use este la este lace y me lo puse alrededor lo pueden ver por ejemplo, agarré esto lo pegué con pegadura un hot glue me lo puse alrededor lo agarré y me quedó así así te queda bien fácil, económico cuatro dólares que me costó la gorrita también la compré me costó como dos dólares en el Hobby Lobby y le puse también de esto para que le quedara en color oro y también aprovecho para darte las gracias para darte, ya estoy con un acento aprovecho para darte las gracias amiga por mandarme, me llegó hoy tu paquete y ya hice un video de abriéndolo conmigo y con mi sobrina y nos emocionamos mucho y espero ponerlo que sea el siguiente video espero y en serio muchísimas gracias por eso en verdad te lo agradezco de aquí de Holaston porque como te dije uno cualquiera lo hace ya se me está cayendo todo mi disfraz entonces sí muchísimas gracias bye bye mhm bye bye